mis amigos intentaron sacrificarme para convocar un azucubo y bueno convocamos algo escrito por user 02321 and ready en la escuela secundaria yo era un solitario en aquellos días solo tenía un amigo nuestra amistad había comenzado temprano en la vida y debido a nuestras propias peculiaridades extrañas solo nos tuvimos el uno al otro durante esos cuatro años difíciles como esto sucedió hace un tiempo me siento seguro finalmente escribiendo esta historia mi amigo ya ni siquiera parece recordar nada de eso por lo cual estoy bastante agradecido nos hemos mantenido en contacto pero después de la escuela hemos ido por diferentes caminos en la vida un pruebo sus cuentas de redes sociales y parece que le va bien se convirtió en un miembro bien adaptado de la sociedad creo que puedo perdonarlo por casi dejar que me maten hace tantos años ya vivía unas pocas casas de mi casa así que caminábamos a la escuela todos los días habríamos caminado juntos a casa también pero yo tenía un trabajo de medio tiempo la mayoría de las noches mi madre nos apoyó sola recoger algunas horas de trabajo para comprar útiles escolares era lo menos que podía hacer la mayoría de las noches las pasé en mi trabajo tratando de ponerme al día con la tarea el domingo ya y yo jugábamos nuestros propios juegos de rol que comenzaron como D&D pero con los años se convirtieron en algo con reglas tradiciones y NPC que solo nosotros entendíamos yo era bastante feliz en esos días días soñando con nuevas aventuras para nuestro personaje para ir los domingos por la noche lo esperé toda la semana realmente no tenía tiempo para otros amigos o mucho más además de mi trabajo el trabajo escolar y nuestras historias durante los primeros tres años pensé que Jay también era feliz noté que sus tramas y ideas para nuestro juego de roles comenzaron a oscurecerse pronto me encontré pasando sugerencias para agregar algunos NPCs sexys que solo existían para ser rescatados y no su personaje no podía construir un harem parecía molesto por mis negativas pero en realidad nunca forzó las ideas como estaba tan ocupado después de la escuela Jay comenzó a alejarse eventualmente encontró a alguien que le siguiera la corriente a sus extraños gustos al principio me alegró ver ayer tan feliz y finalmente a ser un amigo nuevo era tan incómodo que me preocupaba que pasara los cuatro años completos solo conmigo como compañía pero muy pronto comencé a tener un mal presentimiento de quien se hizo amigo de Jay Jay me presentó a Mike y todos teníamos los mismos intereses nerd en común cuanto más tiempo pasaba con Mike menos me gustaba le gustaba hacer comentarios desagradables para llamar la atención siempre estaba listo para desafiar a la gente a entrar en algún tipo de debate abiertamente era un asqueroso para cualquiera de nuestras compañeras de clase y creo que recibió una suspensión de tres días por usar una sudadera con capucha de anime con caras muy cuestionables impresas sobre ella Mike no me gustaba nada pero yo iba a tomar feliz con su nuevo amigo decidí ir en contra de todas las banderas rojas sobre Mike cuando ambos me invitaron a casa de Mike en un raro sábado que tenía libre el plan era quedarse a jugar videojuegos toda la noche iba a darles a ambos esta única oportunidad si Mike fuera demasiado insoportable los abandonaría esperaba que estuviera mejor si solo fuéramos nosotros tres tal vez la búsqueda de atención y los horribles comentarios centrados en el sexo se atenuarían aparte de literalmente y todas las otras señales de advertencia realmente había comenzado a preocuparme de que Jay se preocupara tanto no por tener novia todavía siempre le dije que no era gran cosa no era necesario que te ligaras con alguien en la escuela secundaria solo por derecho de hacerlo la persona adecuada vendría en el momento adecuado él nunca escuchó cuanto más tiempo pasaba con Mike más amargado se volvían ambos hacia las chicas que no les daban la hora del día realmente debería haberme quedado en casa esa noche pero supongo que todos hemos hecho tonterías en la adolescencia el comienzo de la noche no fue terrible no es agradable pero no tan malo como pensé que sería solo tres tipos pasando el rato tratando de vencerse en algún juego de lucha aleatorio se había hecho tarde y nos quedamos sin refresco para beber le pregunté a Mike si quedaba algo o si quería que bajara a la tienda de la esquina y comprara más sabía que seguiría abierto en ese momento no sabía por qué Mike parecía un poco preocupado cuando me ofrecía a irme no, no, está bien tenemos algunos en el sótano tenemos una nevera ahí abajo para basura y esas cosas Mike dijo rápidamente mientras llega sentía me sentí raro ambos estaban parados allí mirándome como si tuvieran algo planeado puedes bajar al sótano y ayudarme a subir un poco la luz se rompió así que está oscuro necesitaré ayuda si tropiezo o algo así Mike explicó pensé que sabía lo que estaba pasando quería meterme en un sótano oscuro y asustarme y ahí se escabullía, saltaba o algo así tal vez una broma para filmar y poner en línea más tarde está bien, ayudaré lo que sea que me asusten si eso es lo peor que habían planeado para la noche estaba bien con eso de hecho quería ver cómo planeaban asustarme seguía Mike y a Jay y se quedó atrás justo como pensé con cuidado comenzamos a bajar los escalones de madera que crujían estaba tan oscuro que mantuve una mano en la barandilla y la otra a lo largo de la pared para no perderme pensé que lo olía humedad o humedad pero olía fuerte como pintura fresca eso fue raro todavía no estaba preocupado ni cuestionando nada seguí los sonidos de los pasos de Mike a través de la oscuridad di pequeños pasos a media para no chocarme con nada en la oscuridad hice una pausa cuando ya no escuché a Mike y estaba completamente ciego las escaleras tomaban una esquina pronunciada que bajaba para que la luz del piso de arriba no llegara muy lejos ya había caminado lo suficiente como para perderme Miguel llamé preguntándome cuál diablo era su trato si me iban a asustar adelante y háganlo ya llamé su nombre una vez más antes de que mi mundo explotara en estrellas y dolor el bastardo me había golpeado en la cabeza con algo duro yo estaba inconsciente por eso me desperté la cabeza me dolía sentía la boca seca y la habitación daba vuelta me tomó un tiempo recuperarme lo suficiente como para ver qué demonios estaba pasando tuve que mantener un ojo cerrado por el dolor todo el sótano estaba lleno de vela incluso la luz tenue era demasiado brillante para mí intenté mover el brazo pero lo encontré atascado mis dos piernas se pegaron bien con unos minutos más estaba lo suficientemente bien como para mirar hacia abajo estaba pegado a una silla había pintura en el sol roja fresca debajo de mis pies seguí las líneas y gemí cuando vi lo que era pensé que Maya era un idiota pero no lo tomé por un idiota que creía en lo oculto si crees en fantasmas y espíritus todo el poder para ti pero cuando pintó un pentagrama en el piso de cemento de su sótano y atrajo a un compañero de clase para hacer quien sabe qué entonces bueno este sujeto tiene un problema al otro lado del pentagrama mal dibujado Maya y Jay estaban de pie con túnicas oscuras otra figura estaba de pie contra la pared trasera más oculta por la oscuridad no tenía ni idea de a quién más había metido en su estúpido plan se honrado lastimó su mano Maya dijo con una voz dramática muy pobre ha sido elegido para chicos por favor esto es realmente estúpido déjame ir y no se lo diré a nadie yo solo silencio Maya no apreció que me entrometiera gritó con las manos levantadas y temblando honestamente fue bastante incómodo sé que me golpeó la cabeza con algo pero en ese momento no le tenía miedo lo encontré simplemente triste el miedo se disparó a través de mi cuerpo solo un poco después de que él buscó a tienta dentro de su túnica para sacar un cuchillo de cocina esto se estaba poniendo ridículo Jay deténlo drasné me habían envuelto mucha cinta alrededor de las muñecas y los tobillos hubo algo de cesión pero no pude liberarme realmente no quería creer que esto estaba pasando que estaba pegado a una silla en el sótano de un compañero de escuela a punto de ser un sacrificio de un ritual tonto iba a morir sin razón había cortado a Maya para que hablara así que ni siquiera sabía para qué era este ritual seguí mirando hacia arriba y en la oscuridad vi la otra figura estaban tan quietos que estaba empezando a pensar que era solo una bata de repuesto colgada en la pared no podía imaginar que Maya pudiera involucrar a una segunda persona en esto quería desesperadamente que todo fuera una broma algún tipo de venganza por no salir lo suficiente con Jay cuando Maya se detuvo frente a mí me di cuenta por la mirada en sus ojos que no era una broma en absoluto me acercó el cuchillo estaba sudando y sentí que iba a vomitar hice lo único que se me ocurrió en ese momento cuando su mano estuvo lo suficientemente cerca le di un mordisco Maya gritó liberando su mano me había sacado un poco de sangre y se le cayó el cuchillo agarrando su mano mientras la sangre esgloteaba en el suelo me miró con sorpresa y luego con furia esto no estaba de acuerdo con el plan y estaba enojado me quería asustado y rogando por mi vida no contraatacando agarrando el cuchillo de nuevo me preparé para su próximo movimiento Jay estaba congelado en el lugar levantó las manos como si quisiera decir algo detener todo pero era demasiado cobarde para enfrentarse a Maya para mi confusión la figura con túnico en la oscuridad detrás de él comenzó a moverse pasaron junto a él hacia nosotros Jay ni siquiera los miró eso es suficiente una voz desconocida salió de la figura con un golpe rápido habían derribado a Maya al suelo siendo tan grande como él era fue una proeza de fuerza escuché a Jay jadear mientras retrocedía unos pasos May dejó caer su cuchillo cuando lo habían derribado miró a la figura muy herido y confundido ¿quién diablos eres tú? él gritó espera esta persona no estaba con ellos entonces ¿por qué esperaron hasta ahora para ayudar? ¿cómo es que no detuvieron todo esto antes de que me golpearan en la cabeza? me sentí un poco amargado pero me alegré por la esperanza de rescate la figura empujó la capucha hacia atrás revelando un cabello desordenado de color rojo brillante un tono de rojo que solo puedes obtener a través del tinte no podía distinguir su género por su cara afilada dejé escapar una pequeña inhalación cuando vi que el lado derecho de sus labios estaba desgarrado y cicatrizado lo que los hacía parecer como si estuvieran una sonrisa sombría escuchen niño me importa una mierda si matan a su amiguito pero hacer un ritual como este es un problema ¿en serio? ¿alguna vez te ha pasado por la cabeza un pensamiento inteligente? todo lo que tienes es derramamiento de sangre virgen y algunas palabras de invocación como Airus Viarus ni siquiera tienes el nombre del demonio que estás invocando sin eso harás avanzar a cualquier criatura ahí ¿puedes ver ahora que es una muy mala idea? Cristo gente como tú es como una criatura sin fin que llegó a este mundo hace años y casi terminó con todo ni siquiera era el objetivo de la conferencia pero incluso yo me sentía culpable por los estúpidos que estaban siendo ni siquiera creía en demonios o invocaciones pero me pondría del lado de este extraño en la muy pequeña posibilidad de que las cosas sobrenaturales sean reales no querrás perder el tiempo si no sabes realmente lo que estás haciendo podrías empecé a preguntar si podía conseguir algo de ayuda para salir de allí sabemos lo que estamos haciendo y no dijiste bien la palabra por ser un listillo es Airus Viarus Mike gritó de donde fue derribado honestamente no dijo las palabras de manera diferente aparte de poner más ánimo al decirle vamos a convocar a un azucubo tenemos el nombre del demonio así que sal de mi sótano Mike por favor tal vez deberíamos detener todo esto tenemos un testigo después de todo dijo Jake dócilmente tratando de que todo se calmara oh ¿crees que no las estoy diciendo correctamente? pedazo de basura humana los de mis pies se inventaron esas palabras no significan nada simplemente sacaron cualquier cosa que sonara bien y los vincularon a una invocación estúpido de mierda podría destornudar a Airus Viarus y seguiría contando el extraño estaba gritando calentándose estaba empezando a preguntarme si esto era algún tipo de juego de rol realmente complicado Jake y Mike consiguieron que alguien más participara esto tenía que ser una broma ¿verdad? esta persona pensó que no era humana aparte del cabello antinatural que podría explicarse fácilmente se veían tan humanos como el resto de nosotros empecé a tratar de liberar mi brazo sabiendo que no tendría ayuda de otros sentí que casi movía cuando miré el pentagrama de invocación que Mike había pintado y me pregunté si había alguna pintura que pudiera comprar que brillara porque la pintura roja de hecho brillaba fue el primero en darme cuenta pero pronto todos los demás miraron hacia abajo para ver la fuente de la tenue luz Jake había comenzado a acercarse a Mike para ayudarlo a levantarse todos se congelaron cuando apareció el resplandor el pie del extraño salió de debajo de la bata y comenzó a manchar la sangre que había goteado de la mano de Mike llevaban un par de tacones altos negros así que supuse que era una niña el resplandor comenzaba a ser más intenso cuando el pelirrojo miró a Mike y su mano ensangrentada estás tratando de convocar a un sucubo porque ambos son vírgenes ¿verdad? no parecía impresionado todo se hundió todo lo que necesitaban era sangre virgen y decir las palabras de invocación supuse que tenía que repetir las palabras tres veces y entre sus bromas tenían nadie tuvo tiempo de responder una repentina explosión de aire nos sacó a todos del área a invocación brillante golpeé la pared muy dolorosamente la silla de madera que me habían pegado con cinta también debía ser vieja porque se rompió en pedazos por la fuerza del golpe contra la pared el extraño fue arrojado al sótano y se estrelló contra un arco con congelador Mike y Jay fueron arrojados hacia el área cerca de las escaleras un rugido escalofriante sonó cuando la mitad superior de una criatura se levantó del suelo no era un sucubo eso era seguro su cabeza casi parecía un perro enormes cuernos se alineaban en su mandíbula el calor proseguía del monstruo que lentamente se abría camino para salir del suelo el pelaje oscuro actuaba como una melena salió una pata delantera con garra luego otra la cosa era demasiado grande para el sótano todos estaríamos aplastados si saliera la luz por completo no podía hacer nada debido a que me dolía la cabeza y no podía creer lo que estaba viendo Mike fue un poco más valiente o espetó se puso de pie ríéndose con los brazos estirados de nuevo es aquí yo soy vuestro amo ahora la criatura no le dio tiempo a hablar derribó a Mike a un lado con sus poderosas garras la sangre se aplicó el sótano y Jake gritó todos sabíamos que Mike estaba muerto incluso antes de que golpeara la otra pared giró la cabeza hacia Jake que gritaba abrí la boca queriendo detener lo que iba a pasar pero ni siquiera pude dejar escapar un chillido con un rápido movimiento Jake fue tragado entero los nuevos pocos segundos en el que el mundo se derrumbó a mi alrededor literalmente la bestia atravesó el suelo y salió disparada hacia el techo los escombros se derrumbaron y por algún milagro no me golpearon estaba en contra de un todo y fuera del camino de lo peor el polvo ni siquiera se asentó cuando el extraño gritó con furia y comenzó a caminar hacia el medio arruinado del piso pateó a un lado trozos de techo tosiendo mientras se veía tan enojado que casi le tenía más miedo a él que a la criatura que acababa de salir disparada a través del techo y por el sonido de las cosas a través de la casa yo había sido capaz de levantarme de las piezas de la silla todavía tenía una pierna pegada a mi tobillo ¿qué? él chilló haciendo que me presionara contra la pared su rostro estaba retorcido en una furia roja podía sentir el calor proveniente de él y en ese momento supe que no era humano no le había preocupado que Mike me matara pero todavía sentía que necesitaba al menos intentar pedirle ayuda ¿eres lo suficientemente fuerte como para matar esa cosa? pregunté arriesgándome parecía enojado así que seguía hablando tratando de aclarar mi punto antes de que me detuviera ya es mi mejor amigo él acaba de ser comido por esa cosa verás su hermano pequeño desapareció cuando tenía 3 y 4 años sus padres no pueden aceptar a otro niño desaparecido así que por favor sacó una parte de su cuerpo de su estómago o cualquier prueba de que está muerto no pensé que él pudiera escuchar pero su rostro se suavizó un poco yo no trabajo gratis podré pedirte cualquier cosa por este favor no sé si fue por la repentina situación loca o si simplemente me volví insensible a todo no pensé en las repercusiones de este acuerdo solo asentí me puse de pie con todo el cuerpo adolorido y tratando de averiguar cómo salir del sótano en ruina las escaleras habían sido dañadas y colapsadas fue realmente un milagro que todavía estuviera vivo el extraño caminó con gracia sobre los escombros con esos tacones suyos y me levantó sobre su hombro sin que yo pudiera detenerle era bastante fuerte para lo flaco que era o flaca sentí una sacudida en el estómago había saltado fácilmente del sótano al primer piso hice una carrera loca para seguir el camino de la destrucción para encontrar a la criatura lo encontramos en medio de la carretera haciendo un nado a los coches aparcados fue arrojado a un lado sobre el césped y ella corrió hacia adelante sin temor a lo que estaba enfrentando la cosa era enorme me pregunté por qué nadie había salido de su casa para ver qué estaba pasando todas las casas pareciban oscuras y vacías cuando un monstruo rugió y agitó una enorme cola derribando árboles no tenía idea de cómo iba a vencer a esta cosa era al menos 10 veces su tamaño quitándose los tacones y tirando la túnica sucia y rota no dudo en saltar para patear a la criatura debajo de uno de sus ojos rojos escuché un crujido en permiso cuando rugió de dolor tropezó de lado no tenía idea de quién era pero estaba claro que era fuerte tuve un breve rayo de esperanza antes de que todo se derrumbara esa enorme boca se abrió de nuevo y filas y filas de dientes blancos y afilados ni siquiera tuvo tiempo de moverse antes de que cayera sobre ella tragándole entero de la misma manera que se comió a Jay me senté en el césped con la mente en blanco sin querer creer que lo acababa de pasar me quedé mirando mientras la criatura empezaba a retroceder por la carretera arremetiendo contra los coches que se interponían en su camino sentí que las lágrimas comenzaban a brotar de mis ojos me había rendido por completo en ese momento quería que todo fuera un mal sueño si esa cosa volviera a venir y me comiera tan bien lo dejaría solo quería que todo esto terminara de repente la criatura comenzó a rugir y chillar de dolor salté y me senté ante el sonido me quedé boquiabierto cuando lo vi quedar de costado agitando las piernas y agitando la cola los sonidos de dolor eran encerrocedores y lo peor que había escuchado en mi vida el estómago del monstruo estalló repentinamente y derramó sangre y para mi sorpresa una chica alta y pelirroja con mi amigo bajo el brazo no tenía idea de cómo lo hizo solo sé que los había sacado del estómago de la bestia la cosa dejó de moverse unos segundos después de que le abrieran el estómago mis piernas comenzaron a moverse y me encontré corriendo para ver si estaba bien además de estar cubierta de Dios sabe qué y molesta se veía bien y ella estaba completo pero no respiraba ella lo bajó y patiné hasta detenerme tomé a mi amigo en mis brazos perdonándolo completamente por todo lo que pasó las lágrimas brotaron en silencio y sollozo sintiendo un repentino estallido de calor miré para ver de dónde venía el calor estaba deformando el área circundante de mi salvador la sangre y los fluidos estomacales se estaban quemando de su piel y ropa que aparentemente era prueba de calor todo lo que no se quemó se secó olía horrible pero supongo que era mejor que estar cubierto de mugre viscosa soy una criatura basada en el fuego explicó y dirigió sus ojos a Jay en mis brazos no deberías de estar haciendo RFP con la boca abierta la miré ni siquiera consideré que Jay aún podría salvarse pero solo había estado en el estómago del monstruo durante unos minutos jadeando lo dejé y de repente estaba muy agradecido por las clases anuales obligatorias de primeros auxilios fue un milagro que Jay comenzara a toser y balbucear unos minutos después Jay estaba en tal estado de shock que simplemente se sentó apretando las rodillas contra el pecho y comenzó a mecerse no lo culpé en absoluto cuando supe que estaba todo bien que podía estar en tal situación me acerqué a él que lo salvó ella estaba esperando y había recogido sus tacones altos mmm gracias señorita Jake y eres muy bienvenido humano ahora me pregunto que debo pedirte como pago por esto recupera a tu amiguito me pregunto quizás tus dientes me gustan los dientes humanos o tal vez para mi estrés ella comenzó a enumerar muchas cosas sin las que no podría vivir no sé si solo estaba diciendo cosas para asustarme pero estaba funcionando quiero tu suéter Jay dijo finalmente y no pude sino mirarla dos veces llevaba una sudadera con capucha de lavanda lavanda ya no estaba junta por lo que es un artículo de colección pero nunca habían sido tan grandes nunca me he encontrado con nadie que supiera quienes eran y mucho menos que le gustara mi suéter Jay me miró con una sonrisa de suficiencia en su rostro supongo que podría renunciar al suéter considerando que más podría pedir en el momento en que se lo entregué ella se lo tiró y tomó una profunda y espeluznante inhalación para olerlo que olor tan desagradable humano no recibo cosas como esta a menudo de todos modos salí bastante bien así que te dejo tranquilo ese monstruo que invocó tu tonto amigo es bueno para cortar y hacer pociones de amor y cosas por el estilo ya sabes ¿qué son? ¿rinocerontes? ¿cómo se usan sus cuernos para hacer medicina para que los viejos se levanten? sí es así esa cosa que fue convocada es un demonio sexual porque sus partes se usan para hacer medicina relacionada con el sexo vale mucho porque yo lo maté es mío consíguelo era entre Jay y la criatura muerta en el camino casi quería reírme de la idea de todo en cambio sola sentí y sentí que las lágrimas volvían a salir no pude contenerme después de todo Jay me dio una incómoda palmada de lástima en el hombro y comenzó a alejarse de mí espero que nunca nos volvamos a ver que tengas una buena siesta no tuve tiempo de averiguar a qué se refería antes de que todo se volviera negro me desperté en el hospital un oficial me explicó que Mike estaba muerto y que Jay había estado en shock me desperté en el hospital un oficial me explicó que Mike estaba muerto y que Jay estaba en estado de shock según él un conductor ebrio había venido de la calle y se estrelló contra su casa el coche atravesó la casa y entró en el sótano después de que el suelo cediera Mike fue el único que murió y por algún milagro sobrevivimos no lo corregí ni le pregunté nada sobre las cosas ocultas en el sótano mis lesiones podrían explicarse fácilmente por el accidente y lo que recordaba como un sueño extraño porque estuve en coma durante unos días tenía muchas ganas de creer que ese era el caso lo único que me hizo dudar un poco si era un sueño o no es que me falta mi suéter favorito de la banda drogadores hemos llegado al final de este episodio espero que te haya gustado esta historia de Reddit de user 02321 quien nos ha dado el permiso para narrar cualquiera de sus historias agradecería mucho que le dieras pulgar arriba y un comentario eso es una buena forma de apoyar el canal o que también lo compartas en tus redes sociales o con un amigo feliz noche trovadores amantes de cuentos de terror a ver sentore va con dos para ser a Gracias por ver el video.